Fuck God, desconocido al diablo primero Fuck that, me suicido si hablo sincero Otras están gritando en el segundo cero Yet la, seguimos volando el mundo entero Enrolando el feeling, yet la, yet la En el sofando chilling, yet la, yet la Soñando Lamborghini, yet la, yet la Encodeinando Daikiri, yet la, yet la Verificando el juego, ahora me puedes ver Tan solo bebo, bebo hasta enloquecer Yeah, acelero cero a cien Poniendo los pies donde no pudiste creer Fuck God, esto es cinismo de moda Dicen que no sé vivir sin un minimo de droga Yo ya llevo enganchado a estos mil millones de horas Son cineo, centrimo, me salgo a mi mismo en explora No son tren ni ho, sin lo que son emotivo In the place, sin poli, todo es menos complicado Flexing bowling, flexing bowling, sacra el boli por mi No creo en esos fakey homies, making money, moly ho Agarros Que desde niño me enojo hierbo El diablo me hace guiño, se escojo hierro Recojo un hierro en modo de cerrojo y cerro Cojo y quiebro ese ojo izquierdo lo tiño de rojo infierno El alma descalza nervioso en pura vena La cama en la que taza debió ser una cera Machito alfa, adiós, echafa al guión de tu carrera Con esa gafa de horno, esta fatio, menuda pena Enrolando el feeling, yeah-la, yeah-la En el sofando chilling, yeah-la, yeah-la Soñando Lamborghini, yeah-la, yeah-la Encodeinando Daikiri, yeah-la, yeah-la Verificando el juego, ahora me puedes ver Tan solo bebo, bebo hasta enloquecer Yeah, acelero cero a cien Poniendo los pies donde no pudiste creer Llego al aeropuerto, he llegado a casa Entro en el avión, me siento y le hablo al piloto, al WhatsApp De una chica llamada Mercedes, me enamoré Pasó de mí, me hice mayor y uno me compré Las chicas me dicen que soy un cabrón El público me dice lo mismo, cara, estoy cabrón Tengo negocios en Miami, la Vega, Madrid también nueva Yo la vida aquí pasa rápido y por la ventana de un avión Empecé en Cádiz, de denaro, no es Illuminati, es trabajado Se arrodillan como al líder de los creyentes en el Vaticano Me aprendiré como a vivir, ahora ya me siguen Cuando quedamos videoclips de cine, vuelo delfine, vacile Justo lo que soñamos Mi profesor me dijo, nadie vas a ser Años después gano cuatro veces más que él Me odian y me siguen como a Ramos y Piqué Si estuve allí significa que lo verifique Enrolando el feeling, yeah-la, yeah-la En el sofá ando chilling, yeah-la, yeah-la Soñando Lamborghini, yeah-la, yeah-la Encodeinando Daikiri, yeah-la, yeah-la Verificando el juego, ahora me puedes ver Tan solo bebo, bebo, hasta enloquecer, yeah-la Acelero cero a cien, poniendo los pies donde no pudiste creer Acelero cero a cien, poniendo los pies donde no pudiste creer